a calle y vivo y en directo ya aquí se está ya conectando nuestra invitada en la tarde de hoy hola viviana castrillón cómo estamos mi chuchis tiempo sin verte mi vida oiga usted qué se está haciendo que está cada día mucho mejor y mi amor esa es la buena mano la buena mano viví me tienes que dar los secretos porque mira mira que está regia de amor no tú sabes que yo igual siempre me cuido mucho hago mucho deporte estoy siempre como ocupada en cosas buenas cosas que me llenan de alegría que mantienen tranquila tratando de alejar las malas energías los malos pensamientos porque todos sufrimos a veces también de momentos de negativismo pero tratar como de mantener la mente más positiva y trabajando mucho en eso como éste estuvo mi vida bien bien y viví qué rico que podamos compartir este like con los seguidores de entre notas y más hasta ya uniéndose mucha gente muchos periodistas está pendiente porque quieren que hablemos conviven cosas que nunca ha hablado de su vida vamos a ver qué sobre todo tú nunca conmigo nunca sobre todo tú que no todo el tiempo de conocernos nada bueno viví hace cuánto le dio por ingresar al mundo hablemos del mundo del modelaje porque ustedes son sus pinitos en el mundo de la moda trabajando en el mundo que tiene que ver con la fotografía y esto antes de que empecemos a tocarlo caliente mi chuchi yo empecé ya grandecita a modelar cuando yo vivía en medellín yo nunca nunca hice nada de modelaje yo trabajaba con una empresa de publicidad exterior y era su vendedora estrella además y yo no hacía nada nada de modelaje pero alguna vez un cliente al que yo le vendía publicidad exterior me dijo pero tú porque no sirves de modelo venas para mí unas foticos y yo no me sentía muy tranquila porque yo tenía los dientes un poquito dorcido lo sería como un poquito en recreo entonces yo le dije no a mí me da pena yo no quiero hacer eso no ven haz tú las fotos no te sonó no te muestres los dientes solamente sonríe así como con la boca sin mostrar los dientes y yo bueno y así fue mi primer trabajo de modelaje y me pareció espectacular bueno pero no se quedó ahí porque yo tenía mis dientes con este problema después empecé a hacerme diseño de sonrisa y bueno me empecé a vivir a bogotá y en bogotá en bogotá empecé a trabajar con una empresa también de publicidad allá y una difícil con una amiga una amiga la acompañé a una a una aún casi que tenía una agencia de modelos en ese tiempo eran los modelos en la agencia de raquel y de sergio martín y de sergio y yo lo acompañé a ella con la intención de nada siempre te acompañarla y raquel y sergio me dijo ay pero tú estás muy bonita porque no hacemos no haces un casi también y yo le dije yo no yo no me siento también yo no eso te preocupes aquí tenemos la seguridad que necesitas y fue ahí donde hice mi primer casting para una agencia ellos me agenciaron y empezó a ir a salirme tanta cosa que yo hasta le dije a mi jefe que tenía ese tiempo de trabajo le dije jefe me voy a dedicarme a modelar el chao gracias y me dijo mi jefe vaya 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 y así fue como empecé yo a modelar hace muchos años pero ya grandecita pero no tantos viví porque nosotros somos amigos desde 2004 desde el 2004 cuando precisamente mire se acuerda de esa fotografía hay sí por supuesto esa fotografía si en ese tiempo hubiera existido instagram estaría viralizada por todos lados porque fue demasiado especial esa fotografía pero usted debe tener copias de esas fotografías o si no se las claro yo tengo copias de muchas yo tengo otra he tratado de guardar lo que más he podido de todas las cosas que he hecho en mi carrera porque pues han sido muchos muchísimas muchas también que he perdido pero esa foto obviamente claro que la tengo bueno vivir cómo fue ese contacto con el mundo de playboy tv con cómo le llegó esa propuesta bueno llegó por medio de los los hacía para ellos todo como el como el casting de las chicas playboy en ese tiempo yo me acuerdo que en un concurso que participó renata ganó yo que de segunda y después en el año siguiente participé yo y gané para el para el nacional pero un casting como de 70 chicas a nivel nacional sino que no fue como fue con el año de esta chica renata sino que fue después más más privado no fue tan tan con público con destino una elección en diferentes ciudades del país y gané yo y bueno eso pues ya tú dices 2004 hace un montón y todavía trabajo con ello para que vean pero bueno es que eso fue una apertura porque usted en el mundo de playboy tv tuvo muy buenas acogidas estábamos recordando con esperanza sobre esta experiencia y muchas mujeres después de equipo porque ustedes son las pioneras y ustedes fueron las que le abrieron a mucha modelo en nuestro país el nombre y la marca de playboy que ahora muchas se atribuyen a ser parte del mundo de playboy pero nunca han hecho parte de playboy y no lo son claro es que muchas confunden ser playmates con ser mis playboy no mi corazón yo creo que eso ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida a mí me trajo muchas cosas buenas también me trajo muchas oportunidades para mí fue un trampolín yo hice con ellos una muy buena muy bueno muy buen clic porque desde el primer día siempre me abría a dar lo mejor de mí fui con mi país en alto para quedar como mis playboles me creo que de segunda en esa época ganó una española espectacular pero después no trabajó más ella para ello entonces ya subí yo y bueno para mí ha sido una experiencia hermosa yo todavía soy amiga del presidente playboy latinoamérica que es argentino de esa época lo conocí mariano que lo adoro y todavía tengo con ellos yo hasta hace no sé hasta hace cinco meses hice para ellos un programa de televisión en su para su para su canal y para todas sus plataformas donde doy mis tips de sensualidad y sexualidad y ese esa fue como mi evolución con la marca porque yo después de ser mis playboy a pase a ser presentadora para ellos inclusive cuando esperanza estuvo en mis playboy en mis playboy tv que ya fue por colombia y yo era la host era como la presentadora como la madrina hice un clic aparte o sea yo con todas hice muy buen clic porque todas eran mis conejitas yo era como la la maestra y yo con esperanza obviamente desde esa época la conozco y sé la gran mujer que es y había muchas chicas chéveres para mí para que ha sido muy bacano ser mis playboy bueno estando en este trabajo de chica playboy pues le tocó pues viajar a muchos lugares le tocó ir a muchos países no solamente dejando en alto el nombre de colombia sino siendo la vocera porque usted fue vocera de playboy tv para latinoamérica hablemos un poco de tres experiencias deliciosas que usted diga quisiera repetir yo me acuerdo aquella del yate que se le fue muy bien en un yate y que hicieron unos video clips espectaculares y que eso fue producto para la marca esa del yate fue hecha en buenos aires en el tigre que es como un sector que tiene un río espectacular y muchos restaurantes al lado y lado de este río y estábamos grabando con otras chicas que éramos todas marineras y eso fue grabando intimidades yo para playboy tengo como seis programas diferentes que he hecho para ellos y ese fue el primero que hice en esa época fue como en 2005 2006 y estábamos grabando en el bote teníamos las marineritas el capitán entonces yo era como la una de las marineras también y aparece un helicóptero no se pasó porque pasó el helicóptero y los vio ahí a todas en ese bote y ese helicóptero pues enloqueció empezó a dar vueltas por todos lados luego llegaron más botes y se armó como una fiesta todo el mundo enloquecidos con nosotros y nosotros felices con ellos también o sea eso fue una experiencia maravillosa y creo que con tantos viajes que hizo con hice con playboy muchas siempre me traje muchas buenas muchas buenas experiencias el trato hacia mí porque para ellos somos su reina entonces era siempre conmigo súper el trato en la gente los periodistas las experiencias porque yo no siempre hice fotografía sensual yo yo venía de no hacer nada yo era una chica que no tenía mucha experiencia y con ellos me abrí y saqué mucha sensualidad que tenía escondida y me hizo descubrir muchas cosas de mí que no sabía que tenía entonces para mí fue siempre positivo trabajar con ellos valió la pena económicamente ser chica playboy tv vale y vale todavía bueno estoy haciéndole algunas preguntas que me que me han enviado al inbox y entonces para que vayamos contextualizando esta experiencia de hacer parte del mundo playboy en algún momento usted se sintió que era acosada o que en algún momento le vulneraron su intimidad pues yo creo que ser chica playboy levanta cierta sensibilidad a los hombres es la palabra playboy como que sensualidad de mujeres lindas entonces de pronto alguno que otro de pronto se puede pasar pero siempre nos enseñan a cómo manejar a las personas pesadas con mucho respeto no es no y siempre uno como que los maneja pero siempre de alguna forma ha generado se ha levantado un algún tipo de de malentendido por ahí con alguien que cree que porque somos playboy hacemos todo pero siempre nos enseñan cómo manejarlos pero gracias a dios en tantos años que yo trabajo para ellos nunca me he sentido ni ofendida ni nunca me he sentido que me hayan vulnerado mis derechos nada todo es muy manejable por lo que se entiende que es la marca se entiende en qué momento empieza a desarrollar esa faceta de empresaria vivir bueno yo empecé cuando estábamos grabando hot tour que fue un reality que hicimos allá en punta del este nos encerraron como dos meses a cinco chicas playboy y yo decía bueno todo esto tan chévere tan chévere estar en televisión pero yo no voy a estar siempre en televisión yo quiero hacer algo también que 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 después que ya no esté modelando sea algo que me motive y entonces yo pensaba en en las noches yo decía yo quiero hacer una marca que se dedique a la sensualidad femenina y que tenga todo lo que se requiera para una noche romántica yo había tenido una experiencia con un taller de ropa exterior que sabía un poquito de confección y había trabajado una empresa de telas también salida de telas entonces me compré unas máquinas me conseguí una persona que trabajaba en el taller que te comentaba que había hecho como unos como un trabajito me la me la jale parado para conmigo me la llevé y montamos un taller y empezamos a trabajar en todo lo que fue nuestra ropa interior y empezó así empecé yo a vender mis pijamas y que también pasaba que a veces me iba de viaje con 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 playboy o con alguna empresa que me contrataba para mis trabajos de modelaje y yo no encontraba no encontraba buena ropa interior para mí yo siempre veía que no todo me gustaba que faltaban cosas que me gustaban entonces empecé a hacer mis diseños para mis viajes y mis diseños para todo lo que eran mis producciones de televisión y yo veía que todo lo vendía después que todo lo que hacía hacían las piezas extras y que las vendía muy bien entonces me dije esto voy a hacer cuando yo termine de modelar me voy a dedicar a a levantar a crear una empresa que se dedique a hacer todo lo que se requiere por la noche romántica entonces bici es una marca temática especializada en la sensualidad femenina y en la seducción de las parejas tenemos todo lo que es ropa interior femenina muy sensual muy elegante y muy cómoda y tenemos una dama amplia de productos centrales para parejas aquí estamos incluyendo esto sólo aquí estamos esto puede irnos mostrando que que tiene así para que empieza a calentar a los seguidores de nuestro live que pueden comprar porque se puede comprar online y tenemos en bogotá nuestra boutique en estos momentos está disponible en nuestra página web para colombia y está disponible el showroom en miami así que todos están viendo y están en la ciudad de miami escríganme que yo lo recibo acá en el showroom y les muestro todo lo que tenemos y en bogotá pues en bogotá está cerrada la boutique en estos momentos pero está abierta la página web que es la página web que es la página web www.vcdreams.com la palabra dreams en inglés la palabra sueños en inglés B de Liliana C de Castrillón y la palabra dreams en inglés.co.co y ahí pueden comprar las cositas ahí pueden comprar todo y apenas abran y levanten la cuarentena bienvenidos hay aceite, juegos, de todo sí, mira lo que tratamos de tener es selección de todo un poquito porque no queremos que nos confundan con un sex show somos una marca especializada en la sensualidad y en la y en el romanticismo pero no tenemos todo, tenemos lo más lo más especial, tenemos el mejor aceite de masaje Bibi que tú misma escribas la página en tu en tu red la puedes escribir, no sé por qué que quieren verte pero dice que quieren ver tu página que le escriba no está bien, igual está en mi en mi perfil vcdreams.com ahí está, esa es la página, esa es nuestra página perdón exacto, ahí perfectamente pueden adquirir, empiecen a comprar y síguenla también en redes para que compartan con Bibi bueno, entonces sigue desarrollando la parte empresaria, sigue haciendo todo lo que tiene que ver con el mundo de la lecería sí, mira que a mí, bueno yo sigo modelando, no te imaginas, a mí me llega el trabajo de modelaje todos los días afortunadamente me siento muy afortunada que vean en mí esa figura responsable para el tema del modelaje y me encanta, yo feliz de que me lleguen marcas, pero yo no dejo de crear mi ropa interior porque también la vendemos muy bien estamos en este país abriendo mercado es un país, imagínate 400 millones de personas, muchas personas entonces estamos abriendo mercado y todavía seguimos trabajando desde nuestro mercado en Bogotá porque nuestra boutique tiene 11 años entonces, y la marca tiene 15, o sea, tiene un montón cuando yo empecé a trabajar para Playboy, digamos que al año empecé yo con vcdreams más o menos o sea, la marca tiene muchísimos años también y es muchísimos años de experiencia la experiencia no se improvisa definitivamente entre más pasa el tiempo cada vez nos quedan mejor las colecciones cada vez tenemos mejores tallas cada vez mejor, mejor, mejor en todo estamos mejorando todo y ahora nuestra apuesta es muy digital vamos a manejar todo muy digital así que a todas las personas que me están viendo entran a mi página a que vean ya nuestra página web y acá en Miami nuestro showroom está a la orden Ah bueno y además tiene una página en OnlyFans Sí, OnlyFans es más el perfil de Viviana Castillo como modelo, donde monetizo mis fotografías que no puedo mostrar en las redes sociales normal si yo monto de pronto una foto mostrando un poquito más, me censuran la cuenta y me la borran, entonces lo que es OnlyFans es para eso, es para monetizar mis fotos tengo fotos de Playboy desde, mejor dicho, de todas las que he hecho en toda la carrera, porque por ejemplo la revista, la revista me hizo yo vi tú un día una sesión de fotos y duró tres horas usaron cinco fotos, quedaron no sé, tres mil fotos que no se usaron entonces hay muchas fotos que la gente no tiene que la gente no conoce, que son hermosas yo trabajo siempre muy sensual nunca me paso de la raya a mi no me gusta ni que la gente crea que yo hago ahí nada de cosas pesadas ni hago pornografía ni nada de eso pero mi fotografía es muy sensual y eso es lo que monetizo muy bien y a la gente le gusta es como ese link que yo siempre le pongo y eso es lo que también me gusta a mi explotar bueno, Esperanza vamos a esa parte que mucha gente está preguntándonos es de las propuestas de las propuestas que le hacen acá en Colombia ¿algún político le ha hecho propuestas? ¿Político? o congresista o algo pero ustedes sí le hicieron varias propuestas muchas por las redes me llegan un montón por las redes me llegan un montón y yo no, no, no tengo ninguna no tengo ningún problema en leer a las personas en responderles bien oye, tan lindo, muchas gracias, mi querido si aceptas salir a cenar conmigo yo salgo a cenar pero sin ningún compromiso pero ya que venga mi amor a ver, no, yo lo tengo supremamente claro y a eso no lo acepto pero llegan un montón siempre por las redes sociales obviamente uno sabe que mucha gente es mentiras no, mucha gente quiere hacer como sacarle información bueno, ¿cuál es la propuesta más difícil que ha tenido que sortear? la que me hicieron hace como, no sé, como 5 años la de hacer pornografía que me trajeron una vez estaba yo en Colombia me trajeron acá a los Estados Unidos y me sentaba en una oficina yo solita bajaron como el proyector y proyectar lo que yo quería que hiciera y era, no sé, películas de tríos pareja, no sé, todo un poquito y a mí esas cosas no me gustan y la propuesta era muy buena era por año como un millón de dólares por año más o menos y yo dije, bueno, esto está muy bueno yo te lo juro que yo hasta lo pensé y yo dije, mi Dios mío, será? pero me fui para mi casa y dije, eso no me va a dar tranquilidad eso no me va a dar dos mil eso no es lo que yo quiero yo por qué voy a hacer algo que no quiero por plata plata la puedo conseguir y lo rechacé pero de eso me hicieron tres propuestas de esas mismas de muy buen dinero y yo decía también, por un año ¿cuántas películas me van a hacer grabar? entonces también uno empieza a hacer como la cuenta y no es tan chévere pues en ese caso a mí no me pareció tan chévere y respeto mucho, por ejemplo, con esperanza que es mi amiga ella es perfecta para lo que hace ama lo que hace yo por ejemplo no sería capaz yo tengo mi límite me encanta mi límite ya de ahí no me paso y si me paso me siento mal entonces como que es muy chévere hasta donde me gusta hacerlo y soy tranquila conmigo misma y quedo tranquila con mi universo y me funciona muy bien bueno, hablemos un poco Vivi de cómo fue ese apoyo de la familia cuando usted empezó en este mundo de Playboy a partir de 2004 y cómo ha sido ese acompañamiento durante estos 16 años bueno, cuando mi familia se dio cuenta que yo voy a trabajar para Playboy también se preguntaron ¿pero qué vas a hacer? ¿eso qué clase de trabajo es? y yo les dije mami, solamente voy a hacer la imagen de ellos voy a hacer algunas fotitos sensuales pues realmente yo no le decía mami, voy a desnudarme ya sabía que Playboy significa desnudez pero yo le decía siempre como muy muy por encima mami, te vamos a hacer fotos muy bonitas que no va a hacer nada que no esté dentro de lo que deba hacer y ella siempre me apoyó y yo cuando hice mi primera foto vi que realmente eran fotos super lindas y las mostraba y mi papá decía en ese tiempo había un comercial muy famoso que era el comercial del viejito que estaba viendo la foto de las mujeres desnudas y decía mamacita cosita hijita 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 entonces eso fue muy chistoso y digamos que al principio al no saber qué era lo que yo iba a hacer se asustaron un poco pero ya cuando les mostré el resultado les mostré lo lindo que trabajaban lo lindo de las fotografías y lo elegante como lo sensual como como el punto exacto ya se tranquilizaron y siempre me han apoyado ellos siempre siempre han apoyado y ellos saben todo lo que hago ellos son como mi 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 cajita que yo voy y les cuento todo y recibo siempre como los mejores consejos entonces yo todo lo que hago siempre cuento con ellos bueno en el mundo del modelaje en especial las mujeres se tiran duro Vivi y como cuando alguna de ellas sobresale sobre las otras se encargan como de dejarles en mala reputación en algún momento vivió esa situación no ay yo no sé yo siempre me digo las cosas positivas de todas las situaciones que vivo yo no me fijo o sea y no y si pasó la verdad mi cuenta me dice no yo nunca he sentido nadie nadie que me haya hecho mal ambiente ni yo le he hecho a nadie mal ambiente yo creo que todo lo que uno haga en la vida todo se devuelve entonces yo siempre trato de dejar lo mejor de mí para que me recuerden como alguien muy chévere y que me tengan en cuenta para más adelante que dejar una mala imagen para que cierran las puertas entonces yo nunca nunca he sentido y si hubo ni me acuerdo pero realmente me siento muy privilegiada antes de haber trabajado con esto tan profesional o sea está como talía si pasó y no se acuerda no pasó sí sí la verdad la verdad es que no me acuerdo de nada de verdad ustedes son que a veces se acuerdan de tantas cosas y pasaron o tienen más información a veces que uno ni cuenta se da pero yo realmente no 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 conozco bueno vivi tres momentos difíciles que haya vivido durante este tiempo que usted dice me me marcaron fueron parte de mi vida y hoy quisiera cerrar ese ciclo tres momentos de este momento del de mi vida en general en general bueno hay un momento que me marcó mucho mi vida que fue cuando me fui de mi casa cuando salí de medellín y me fui para bogotá hace 20 años eso fue un momento muy duro porque salía de mi casa de salir de vivir con mis papás a irme a una ciudad que no conocía a irme a trabajar yo me fui para un casino en ese tiempo y me quedé sin trabajo al mes entonces me tenía tenía dos opciones o de volverme para mi casa o seguir con mis proyectos y irme para bogotá a vivir y me quedé en bogotá y viví 20 años en bogotá eso fue muy duro otro bueno en esos momentos por ejemplo me duele un poquito que no haya podido ser mamá esto esto para mí es un sentimiento que a veces me llena como de tristeza pero al mismo tiempo digo como que se lo entrego a dios y digo bueno vamos a esperar a ver que es que que tiene dios para mí y eso es algo que a veces a veces me pone un poquito triste porque pues yo creo que todas las mamás tenemos ese sentimiento de de reproducción y queremos algún día dar a luz un hijo entonces no tenerlo ahora de cierta forma me da un poquito de pesar pero mantengo muy ocupada en mis proyectos y como muy pensando en lo que viene y eso lo tengo como como un milagro como que me va como un regalo que me va a llegar pero vive y el otro vive vive y no adoptaría no le gustaría adoptar un niño una niña no chavos no he pensado no quisiera quisiera darles todo por todo a ver si me logró mi bebé pero no está mal yo creo que hay muchos niños por ahí sí con necesidades y pero no es lo que quiero de pronto más adelante hay que mirarlo y lo otro que creo que el tercero que me estás diciendo que es durito bueno vamos a hacer una reinvención de la boutique en bogotá vamos a montar un showroom más privado y entonces vamos a decir adiós al punto que tenemos físico ahora y vamos a irnos a un punto a un punto que queda una cuadra un poco más privado entonces me duele un poquito cerrar ese ciclo el de la boutique porque era algo en la calle la gente pasaba y ahora vamos a tener algo más privado con cita pero a partir de un par de meses y eso me tiene un poquito también triste porque es muchos años bueno vivió vamos a hablar del de los del corazón porque aquí todo el mundo por lo menos 15 preguntas que hablara el corazón de vivir y veces hace una mujer que pues tuvimos la oportunidad de trabajar cuando ella empezó en playboy yo fui su jefe de prensa en el 2004 y conozco muchos detalles de ella y siempre admirado a las mujeres comprometidas perracas para mí es de esa palabra emprendedora y esto no creo que las mujeres siempre toda la vida han sido iguales de berracas y la berraca incluye todo son metelonas trabajadoras disciplinadas le dan a uno sopa y seco pero también ha tenido sus momentos de debilidad en el corazón hablemos de esas experiencias fuertes que usted tuvo que vivir con parejas anteriores bueno yo creo que siempre tocó vivir la época que me mataron a mi noviecito te acuerdas eso fue súper duro eso fue en el 2004 hace 15 años tú eras mi jefe de prensa como lo acabas de decir y eso fue un momento muy difícil que fue delante de mí y obviamente pues uno no espera que pase eso nunca entonces fue yo creo que ha sido de los más duros eso después tuve otra pareja para que tenía un montón de planes y también todo como que se cayó así como un castillo de nadie pues porque era como un cuento de hadas y también se derrumbó y ahora tengo la dicha y el honor y el placer de tener una pareja espectacular con la que llevo mucho tiempo con él somos muy unidos es mi apoyo es mi es mi motor es mi mi el que me impulsa somos todo y yo creo que hay que pasar por todos los procesos para que llegue alguien lo identifique que es por ese lado a uno bien hay que de pronto como dicen por ahí muchas veces hay que hay que besar muchos sapos hay que sufrir un poquito para que después cuando llegue lo real uno se da cuenta que es que eso si es diferente eso si es amor y el pasado es pasado y pues a ver no 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 quiere como recordar las cosas tristes y es mejor ahora las cosas positivas que tengo ahora y ahora tengo una pareja espectacular a todos esos esas parejas que en su momento existieron les doy gracias por haber existido porque me hicieron más madurar en muchísimas cosas y me ayudaron como a aprender a identificar lo que sí vale la pena y eso es lo que tengo yo ahora ahora tengo una persona que me ama que me adora y yo también a muy adoro yo tuve oportunidad de conocerlo y veo que son antes de pareja son demasiado amigos se conocieron más como amigos y fueron más el apoyo el uno del otro para poder avanzar pues nosotros nos conocimos en un gimnasio y eso fue amor a primera vista desde eso no nos hemos soltado somos muy amigos somos socios somos padres de entrenamiento cocinamos juntos hacemos aseo hacemos aseo juntos él me ayuda con todos mis temas de deporte yo lo ayudo a él o sea eso es como una con pinchería demasiado linda eso es lo que yo creo que todas las personas merecemos uno merece una compañía el amor es un amor el amor se va hay que pensar más en el futuro de la persona con la que te complementas el amor el enamoramiento puede durar un año pero después queda como la compañía como la persona con la que tú idealiza es tu futuro y con él y hasta el momento yo estoy muy tranquila con la con quien estoy yo tomé la decisión también de de verlo con el amor todo lo que le doy ahora porque como te digo todo se acaba uno también se acaba y mejor se consigue otro no yo me quedé ahí viéndolo porque sé que teníamos potencial como pareja siempre tenemos problemas porque todas las parejas tienen problemas y a veces pelean pero está depende depende de ti es como lo manejas y como lo superas a veces es mejor no caer en la tentación de pelear con unos locos porque a veces todos somos por bonitos pero mejor quedarse callado escuchar tomar lo que lo que crees que debes hablar después y hablar en otro momento pero no de pronto en el mismo instante que están peleando hay que empezar a manejar muchas cositas a mí me gusta me gusta mucho el tema de la pareja yo tengo yo tengo ahora mucha información y estoy tengo mi cuenta de ti que es sobre temas de pareja lo mismo que mis programas para playboy que es sexo tutorial para los que son vivir tips son todos temas de pareja bueno lo de tengo si más sexual son temas y tips más sexuales como presentadora yo no hago nada como presentadora pero me gusta mucho el tema de pareja me gusta mucho leer entonces mi pareja para mí también es como mi conejilla de indias yo con él como que aplico muchas cosas que digo entonces yo sé por ejemplo que uno toma la decisión de también de estar con alguien para mí en el momento del enamoramiento me duró y fuimos muy muy enamorados pero ya quedó la compañía quedó en la persona real son los amamos obviamente pero ya esa pasión loca que uno tiene cuando están enamorando está recién enamorándose que eso uno parece eso uno parece como conejos como no va empezando a pasar y empieza a quedar realmente lo que es la realidad y yo decidió cada día enamorarme más de él yo decido verlo lindo yo decido por el que me se eche pues medio leerle su perfume yo decido todo con él si me entiende así como es conmigo también puede tener la mujer que quiere pero está conmigo él decide amarme y decide estar conmigo también así todos tenemos la decisión de desde de potenciar a nuestra pareja o dejarla pero es mejor siempre buscar a la persona con la que ya tenemos algo y analizar analizarla y potenciarla para estar con esa persona siempre como es un día de viviana castrillón a qué hora se levanta todo que hace el hora ahora a veces no me alcanza el día son horrible bueno tengo diferentes días un día unas cosas no tengo escrito porque si no me pongo ser todo no me alcanza el día entonces como por ejemplo un día normal es me levanto por la mañana y tú siete de la mañana me levanto me baño a las siete y media a siete y cuarenta con mi perro tengo un cachorro ya tiene un año y medio y eso me ha ayudado mucho con el deseo de ser mamá me ha ayudado mucho porque me ha como que me he dedicado toda esa ansiedad en verlo siempre al bien entonces bueno lo saco a caminar vuelvo bajo al gimnasio sin comer nada me voy con un cafecito o me voy con un tecito caliente me voy al gimnasio hago cardio también entreno más o menos duró como unas dos horas en el gimnasio luego me subo desayuno luego me baño me voy a bañar me arreglo luego me pongo a trabajar en bici-dreams luego me hago algún vídeo para algunas redes sociales tengo varias veces tengo cuatro tres tres grandes y tengo dos pequeñitas entonces me hago como contenido entonces como desde las tres hasta las seis hasta que se va el sol me hago contenido me hago contenido para mi fans me hago contenido para para mí sí para para mí sí para mí sí para mí mí castellón para twitter para facebook hago vídeos mucho vídeo hago mucho vídeo con el tema de vivir y ya como cuando se ha ido el sol ya voy seno o sea con mi perro nuevamente y ya me dedico a estar con mi pareja o así como esas nochecitas ya con que la repasa también o a tener amigos acá en la casa porque me gusta tener visita me encanta que la gente venga a visitarme entonces como que trato de manejar así mi tiempo pero te cuento que a veces no me alcanza eso es una cosa loca bueno vivi aparte de vivir esta vida dentro del mundo del erotismo es esos momentos que usted tiene que dedicar a la faceta de presentadora con playboy o con los canales con los que usted trabaja cómo ha sido esa separación de la parte erótica con la parte profesional porque usted ahora es presentadora sí pero sabes que mi chuchis siempre lo que he presentado ha sido muy relacionado con la parte sensual entonces no he tenido que hacer ningún cambio drástico como que gracias a dios han visto en mí una vocera para ese tema y lo manejo mi estilo porque me pueden presentar noticias serias yo creo que yo no lo haría yo creo que no sería la indicada para eso a mí hasta el momento todas las propuestas que me han salido ha sido presentando noticias o bueno o temas de sensualidad de feminidad de mujer de erotismo de sexualidad entonces va muy con mi estilo pero no me gustaría tampoco que me estuvieran para otra cosa o sea yo no me iría nunca hacer un casting para ir a presentar un noticiero porque no es mi estilo de pronto para presentar noticias más más light y más tranquilitas y de pronto si tienen un picantico mejor todavía porque es más mi estilo bueno vivir usted aquí en colombia tuvo oportunidad o quiso hacer parte de muchos canales hizo casting le cerraron las puertas cuál fue la reacción de los medios frente a esta opción mira yo hice muchos casting en colombia y siempre me decían si mi vida me encantó cómo te fue super bien te llamamos y nunca me llamaban y yo espero que cosas tan horribles no me llame yo te llamo pero bueno no lo guste seguramente pero siempre conmigo fueron muy divinos y me llamaban para muchas cosas yo creo que mi look era muy muy gustaba mucho pero de pronto si me veían enfocada para otro tipo de cosas y de pronto no quedaba porque sí 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 a ti te consta fuimos a un montón no cuando trabajaste conmigo hoy trabajábamos exacto viví otra de las cosas me aburrió a mí me aburrió eso a mí de hecho eso me aburrió y yo no voy a nada de eso a mí me llamaban para casi yo si me van a entrar vamos voy si no no voy viví me están preguntando que si en alguna ocasión le propusieron participar en el reinado de belleza bueno yo fui reina de las flores yo fui reina departamental de las flores hace antes de playboy yo vivía en medellín tenía los dientes sócidas en esa época fui reina después fui reina del bambú bueno no fui reina de otra cosa nacional y ya porque yo me como yo me lancé tan rápido a ser vestido a ropa interior cuando intenté ser para algo para mis antioquia pues ya había hecho ropa interior entonces no pude ya había mostrado demasiado ya había mostrado todos los números no me dejaron participar para mis antioquia pero me hubiera encantado haber llegado más lejos en eso de los reinados viví en esas en esas fotografías como estábamos hablando al comienzo usted no es demasiado explícita ni se pasa de la raya cómo logra una mujer con la experiencia de la cancha suya lograr que el la lente del fotógrafo no sepa no cruce esa lista línea tan delgada yo creo que es más mi pose eso lo logra uno y aparte que no tiene que decir al fotógrafo como quiere o sea uno ya con el tiempo aprende a dirigir al fotógrafo porque no es que él te dirija a ti bueno o también pero uno también nos aprende a dirigir a ellos y no sabe que si él está de frente pues no te va a alcanzar a sacar por acá nada debajo porque si se baja mucho sí entonces ya tú sabes que si se baja mucho pero por favor no me saques ahí uno le tiene que decir y eso creo que ha sido muy bueno como yo he trabajado mira con un montón de fotógrafos acá en eeuu he trabajado con muchísimos que a veces ni les entiendo pero nos entendemos trabajando e inclusive ya saben cuáles son los como los ángulos que no me gustan y cuáles son los que más me gustan entonces eso más depende como de uno como modelo de cómo lo cómo quieres llevar la sesión fotográfica y cómo hasta dónde das el paso entonces como que es más también de uno si me entiendes y a mí me ha salido muy bien porque hasta el momento no he tenido ningún problema con ninguna fotografía que no me haya gustado y si no me gusta pues no la no la pruebo yo siempre exijo que me la hacen bien para yo seleccionar las que más me gustan escojo las que me gustan y esas son las que pueden trabajar bueno cómo ha sido estos días de estar allí en su casa guardadita evitando tener mucho tráfico porque ustedes se convierten en figuras públicas y tienen que ir a muchos sitios a muchos lugares cómo ha manejado esta situación ahí están horrible uno parece como en una película de terror no todo el mundo con la con las cosas así el tapabocas el tapabocas con los guantes pero pues nada lo mismo también con guantes con tapabocas me acaban de mandar una marca mandó como no sé quince diferentes tapabocas todos fashion de colores así con piel entonces yo siempre salgo súper montada con la tapabocas espectacular y todo el mundo es como que uy qué tapabocas tan diferente tan lindo y hemos incluso hasta ha ayudado a venderle a ellos un montón pero ha sido una experiencia muy extraña te lo digo o sea y yo digo esto bueno y acá por ejemplo en mi área uno lee y dice que hay un montón de infectados estuve como dos semanas muy paniqueada no salía no salí no dejaba entrar a nadie salía a mi perro lo sacaba y le lavaba las patas me la lavaba yo me quitaba era una locura pero ya empiezo como a relajarme yo dije bueno es lo que dios quiera tampoco me voy a enloquecer y pues tampoco voy a dejar de salir y tampoco voy a dejar de vivir mi vida por estar en una vaina que no me ha llegado y pues obviamente salgo con mis tapabocas llego acá me lavo las manos me lavo las manos todo el día trato de evitar tocarme la cara a mi perro le lavo las patas cuando viene alguna visita para ese mejor dicho con el spray de spray de alcohol todo el mundo tiene que quitarse los zapatos todo el mundo tiene que lavarse las manos es una locura pero no me había enfermado y estamos todos bien y bueno y toca pues de seguir teniendo mucho mucho mucha conciencia de cuidarse porque termina esto sigue bueno vivi ya viene un periodo de renovación de cambiar qué cambios va a hacer usted en su estrategia de marca como empresaria como modelo con los productos que está haciendo pues yo creo que el cambio más grande son los showrooms privados porque yo lo estaba manejando todo por medio de boutiques y por medio de la tienda online solamente y ahora pues la apuesta es recibir a nuestros clientes en nuestro en nuestro espacio garantizándoles un espacio limpio que lleguen y que no tengan tampoco más clientes no que estén solamente es la persona que tiene la cita de ofrecerles un buen vinito una buena buena champaña que se sientan cómodos en su casa que todo esté organizado y que sea su tiempo no va a tener más tiempo con nadie sino su tiempo y es una apuesta que alguien me la propuso te lo digo hace por ahí 16 años alguien me dijo vivía showroom privados y yo no le hice creer yo le dije no yo voy a montar una boutique y la voy a montar a ti voy a montar en miami y voy a montar boutiques bueno y esa era mi intención hasta que llegó el coronavirus el coronavirus como que me hizo a ver cachetada hay que reinventarse no te puedes seguir metiendo en locales que son carísimos y entonces ahí es donde viene el tema de los showrooms privados ahora pues la boutique está en bogotá todavía en la calle pero vamos a pasar para un showroom privado y ahora tenemos el de miami que es un showroom privado espero dios quiera tener en méxico uno una 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 socia que tengo en méxico y en medellín y esto tener también otro y ojalá dios me permita seguir abriendo mercado a cambio acaba había alguien que en barcelona tengo amigos que ahora en más tengo un postrario enorme en barcelona tengo allá un postrario que sé que no tiene verdad está disponible y de de la seguida es esa es reinventarme así hasta me parece más chévere sabes porque realmente la ropa interior es más intimidad es más privacidad entonces en un lugar público tanta gente no se puede uno salir a mirar el espejo bien y uno en los vestidores como que tan chiquitico uno no se ve bien y uno quiere como ver que en un espejo más lejos y yo creo que un espacio privado para que los clientes se sientan más cómodos va a ser una apuesta muy interesante y es una buena renovación una buena una reinvención interesante bueno hay mucha gente que habla de estas palabras yo quiero hacerle decirle las palabras y que en sus palabras sea viviana la que me diga qué significa qué significa sensualidad actitud 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 erotismo ganas entrega amor pasión más ganas o sea lo importante son las ganas claro sin ganas no hacerlo nada viví porque muchas mujeres quieren usar esta marca comercial para para poder sendar a conocer o que la reconozcan o si inventan títulos yo lo de lo único que supe y sería muy chévere aclararlo nosotros trabajamos con yo tuve la oportunidad de trabajar desde sandra pérez hasta camila puerta como chicas playboy tv pero en colombia jamás existieron otras playboy o si no muchas que se llama y se quieren hacer llamar pero las únicas playboy somos esas mamacitas sandra pérez divina que está en españa les el cuerpazo bueno renata que es la más la única mis playboy latina que realmente ganó en todo el concurso creo yo pues la única esperanza 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 camila puerta camila camila puerta ya después de eso no ha habido más no ha habido es que es que en colombia hay mucha mujer y yo me río porque dicen chica playboy o playboy y yo les aclaraba si salen en la revista son playmate no tienen la que el con playboy ni con la marca como tal como ha sido ese ejercicio de decirle a la gente yo sí soy porque ustedes si fueron playboy uno lo explica a la gente y la gente pues es que eso tiene valor para uno o sea para nosotros que estamos en este en este mundo tiene valor pero la gente yo creo que no tiene mucho valor era tremendo para los empresarios por ejemplo hacían muchas fiestas playboy sin permiso claro y las fiestas con el permiso valían un platal alguna vez hicimos una te acuerdas hicimos en medellín hicimos en bogotá hicimos con el permiso playboy que tuvimos limosinas y en todos lados llenamos y en todo fue un espectáculo pero cuántas fiestas playboy hicieron ching perdón chiviadas chiviadas un montón así como también hay un montón de chicas playboy que se dicen que son playboy sino que son de pronto salido de la revista o de pronto ni siquiera y se dicen que son chicas playboy pero pues uno como hace ahí lo mismo la marca playboy o sea la gente no tiene claro lo que es playboy entretenimiento y lo que son las revistas impresas que son franquicias de cada país exacto yo por ejemplo estoy supremamente amiga de los dueños de playboy latinoamérica como te contaba ahorita y ellos inclusive nos contaban eso muchas chicas se adjudican los títulos y mucha gente hace siestas con la marca y uno no gana ni un peso simplemente con una marca tan famosa pues se aprovechan de eso y nunca le hicieron propuesta de ir allí al imperio desde el dueño de la marca playboy mira yo tuve como en el dos mil ocho no sé como el dos mil ocho dos mil nueve como seis invitaciones porque el presidente de esa época de playboy yo asumí los 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 el rol de la de la red de la reina que había ganado a españa y españa no trabajo y yo asumí esos roles había que hacer un montón de viajes y un montón de cosas yo tuve por ahí unas seis invitaciones para barcelona a el cumpleo de june hefner y no pude yo tenía visa no me la dieron no pude ir después a otra a otro evento acá también tampoco tenía visa bueno después ellos me ayudaron con la con la visa pero ya había perdido un montón de oportunidades luego me invitaron a una fiesta en las vegas dos veces a la fiesta en las vegas fui yo tenía bien que pude ir y llegué y estaban todas las novias de esa época que era una rubia citas una que llamaba kendra me acuerdo otra otra que se llamaba bueno eran tres rubias que eran las que hacían con él el programa de televisión y esos dos días que de casualidad pude ir no fueron no fue él fueron las dos de las novias que en ese tiempo tampoco existían redes sociales que uno no esa foto no tengo ni idea pero nunca lo pude conocer y para mí fue como una pequeña un poquito de frustración no haberlo podido conocer pero me sentí igual de bien que tenía tendida por su por su hija que era christine creo que la que manejaba en ese tiempo playboy y me sentí muy bien en las fiestas que lo creí pero conocerlo no lo pude conocer bueno de qué le gustaría borrar del 2004 al 2020 relacionado con el mundo del erotismo y la sensualidad el mundo playboy nada no borraría nada nada si me dices no yo nada más tengo ese agradecimiento tengo es mucho amor tengo como un lazo muy bonito con la marca siento que ellos también me quieren mucho y que me confíen cosas que todavía me llaman y me propongan cosas me encanta yo no borraría nada antes soy encargada de ayudar a seleccionar chicas yo creo que tienes potencial de sensualidad las recomiendo antes todo lo contrario antes no antes no me gustaría seguir construyendo con ellos lazos hacer para ir una línea de ropa interior que de hecho con plego en méxico estamos en ese proyecto y más que cualquier cosa es agradecimiento porque siempre me sentí muy querida muy amada y fue para mí un súper trampolín o sea la gente me recuerda desde mi época de intimidades desde que yo trabajaba para playboy hace años cuando empecé con todo esto que fue playboy yo no tengo nada para borrar antes gracias que arles al hacer usted parte de los de la línea en accesorios y él y le sería para playboy no se le dispararía muchísimo más la marca sí 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 la verdad la verdad es que estoy trabajando en algo muy especial para ellos no quiero salir como cualquier cosa estoy trabajando en unas piezas especiales yo creo que sería una oportunidad muy bonita creo que hay cosas chéveres aparte que pues playboy es una marca muy reconocida entonces es un proyecto digamos que no está todavía nada nada escrito pero estamos trabajando en eso viví se nos está agotando el tiempo pero aquí todo el mundo me dice que quiere ver un baile sensual de vida al cual de a ver la música de a ver la música hay como dice nos toca por osmosis porque pues esto no lo teníamos preparado pero o un saludo algo muy especial para todos los seguidores de entre notas y más y sobre todo que los y los invite para que la sigan en las diferentes redes la acompañen y sobre todo promocionen este trabajo que hace una colombiana en el exterior que se goza y se disfruta y que rico ahí está, ahí está todo lo que queremos estar o sea que yo busco acá youtube en mi computador sí ah bueno sí ahí ella está ya ahí organizando para claro porque es que uno bailar tiene música muy horrible no es cierto eso hay que hay que aprovechar aprovechar el momento y sobre todo pues de verdad agradecerle empezarle a agradecer a Vivi haber sacado este ratico para compartir con nosotros contar detalles de su vida personal y detalles de su vida empresarial y laboral que en esto hace que cada día se proyecte más de su marca, de su lencería, de todo el ejemplo bueno me voy a ponerte aquí rápidamente me cargas esto voy a ponerte en mis redes sociales bebé castrillón a ver un momentico para que me sigan castrillón este es mi puerta principal tengo este que es el bebé castrillón tips ay un momentico bebé castrillón tips ahí está este es el de tips yo los mandé acá está arroba bebé castrillón tips punto fit punto fit y aquí está el de mi bici porque me sigan en mi cuenta de instagram de bici dreams también arroba bested dreams exacto ahí la pueden seguir ahí pueden compartir con ella pueden entrar al onlify también para que vean todo ah bueno mi only fans es así mi only fans es el más no se van a arrepentir de entrada a mi only fans le va a encantar mi fotografía muy clasuda y que sigan arroba entre notas y más por favor bebé castrillón a ver un momentico que aquí me equivoqué sería only fans ay only fans punto com slash mmm acá está bebé castrillón listo ahí está mi only fans y voy a poner una cancioncita que quieren reggaetón merengue salta uh uh lo que quiera porque nos ya estoy sudando y nos estoy bailando reggaetón a ver vamos a poner un reggaetón bien bueno sí felicitaciones y un agradecimiento a las personas que están en nuestro live compartiendo con nosotros gente positiva gente que está muy pendiente de proyectar el talento de los colombianos en el exterior muchísimas gracias por estar ahí ay no me gusta sí ya bueno bueno ustedes perfectamente pueden escribirle por inbox a Viviana en sus diferentes redes para que participen compartan con ella y conozcan detalles porque es que es complicado tener todos todos los detalles en una en un line bueno bueno ya creo que es este a ver yo corro para acá a ver vamos a ver bailando a Vivi es que esto fue improvisado entonces ah no esto tiene que ser bien hecho si no no si si se escuchan si claro ahí estamos escuchando Vivi que prenderles ¿se escuchan? si perfecto Vivi mire voy a bailar con él voy a bailar con él eh! 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 muy regio vive y de verdad muy rico haber compartido contigo esta hora que el mensaje le quieres transmitir a toda la gente que nos estuvo acompañando qué mensaje con qué mensaje quiere que terminemos nuestro live en esta tarde el mensaje el mensaje no pues que me sigan en mis redes sociales que vengan a mi showroom privado para yo atenderlos con todo el cariño que se sigan cuidando que esto todavía no termina pero que hay que seguir adelante la vida continúa y que aprender a vivir con esta situación que gracias que los quiero que me sigan y porque podemos estar en contacto bueno viví muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde quienes desean ver el live completo lo subiremos a nuestro canal de youtube entre notas y más para que lo disfruten se gocen y pues les hagan los comentarios vive un abrazo muy muy fuerte se sabe que el admiro y la aprecio desde hace ya 16 años y pues nos hemos de encontrar en el camino yo a ti mi amor un besito enorme me te quiero gracias por tenerme en cuenta por llamarme así el tiempo no te veía y aquí estoy siempre la hora de mi corazón bueno que pasen un respetar de muy rica y muchas gracias chao chao